Ok Me voy a mear Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Siempre me ando, tío Es que me pongo tenso Te estoy viendo cada vez más cerca Así que me voy a ir Gracias por ver el video Vale Cambia de ropa Punto No tengo más ropa He desbloqueado ropa La ropa supongo que se desbloqueará Todo esto con Las subtramas estas No Esto No, no era aquí donde quería aparecer Era, de hecho, aquí Siempre Aparte, siempre me ando Joder, cuánta agua Llevo engullida Que entremos en los registros de Darwin He tenido que pasar por la cantera Pero lo tengo Toma Empezaremos a producir Are ya mismo Prometí hablarle de Dylan si nos ayudaba Por fin Lo sabe He esperado 17 años Su hermano está aquí Se le conocía como candidato principal 6 Nombre en clave P6 Lo trajimos tras el suceso de Ordinary Iba a ser el director de la agencia Poseía unas cualidades muy superiores A cualquiera de los otros candidatos Claro que sí Te encontramos juntos Estamos unidos Estás con él ahora Así que lo secuestrasteis Lo acogimos Sus padres y todos los adultos Se esfumaron en Ordinary Su poder hizo que cambiara Hubo bajas No era viable como director ¿Sabías algo de esto? Por eso no me habías traído antes Me alejabas a propósito ¿Dónde está Dylan? En el sector de contención En el panóptico Mi hermano Creía que éramos iguales Y si lo somos Me voy Ahora Me esperaba algo así Tengo que ocuparme de algo Algo que el GIS no debe ver No tardaré mucho Vigile la agencia En mi ausencia Y recuerde Dylan Es peligroso No lo dejes salir Directora Faden ¿Qué tengo que hacer Para que deje de llamarme así? No estoy aquí por ellos Aquí nada es simple Estos tipos raptaron a mi hermano Pero me han aceptado sin duda Son mis enemigos O Mis amigos Ni uno ni otro Necesito ver a Dylan Hablar con él Ojalá pudieras contarme lo que sabes Explicármelo todo Quédate conmigo, ¿vale? Necesito un amigo Tchau 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 ¿Puedo cambiarme de ropa ya? No De hecho si pongo este y este Si pongo Si no será lo suyo ¿Puedo cambiarme de ropa ya? Me duele el cuello que flipas tío Voy a estar Hasta las 8 Esto el modo guardado que tiene Eh... Tú se guarda un poco como quieres, ¿no? No, en play no puedes Ah... What? Mira, toma Apréndete en la lección ¿Por qué los explosivos ahora vuelan? O sea, quiero decir Siempre han volado, pero... No tan alto Ah, mira Mira abajo derecha Se va guardando Cada vez que haces algo Lo más mínimo que haga Se guarda Vale, vale Una polla Y ¿Qué? ¿Qué? Vale De hecho podría haberme No me he pillado algo En plan Una modificación del Del arma de servicio Tengo que ir por aquí Se le pinta así Vale Logística Ah Ah También te digo, tienes fuerza para muchas cosas Pero no tienes fuerza para arrancar una Puerta A la médica Ah, no, acceso sí Hola A la médica Vale Esto está cerrado 6, 6 Qué mierda es Vale Qué eres Qué sois Corres Andas Corres o andas Andas Entonces no me da miedo Lobo, entonces no me das miedo Al sol Lobo Sois más Habéis engañado Cuántos sois Cuántos sois Y Pim De hecho que por ahí no puedo ir Gracias. Otra vez. ¿Cómo? ¿Le pasa rápido? Eh. Igual de siempre, vale. ¿Cómo? 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 ¿Pró? 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 Hay paz. Peor. Vale. ¿Qué? Hola. Tengo que entrar. Nueva directora. Ah, vale. Pues, hola. Soy Frederick Langston, el supervisor del panóptico. No es buen momento para visitas. El GIS está por todas partes. Hay varias celdas abiertas y fallos por todo el sistema, pero... Eres la directora. Así que vamos. Fundado por Zacaria Trench, el panóptico es lo último en almacenaje de objetos alterados, objetos de poder y... No tenemos tiempo para esto. Sé que Dylan Faden está aquí. ¿Puedes llevarme a él? ¿Faden? Sí. Darlene lo quería a salvo y aislado, alejado de la gente. Está en las celdas de máxima seguridad, nivel superior. Hay un asunto bastante urgente. Hay un objeto de poder suelto, destrozándolo todo. La tele de Benikov... Es grave. Salvador llevó un equipo a investigar hace horas y aún no hay respuesta. Es un ODP de clase 5. Si no lo contenemos, pronto destrozará el panóptico. No queremos ver más objetos alterados, sueltos. Créeme. Dylan está ahí. Abre la puerta, Langston. Yo me encargo. Si insistes, suelo decir a los nuevos que no toquen nada. Así que, bueno, pues eso. Vamos, te abriré el paso. Y, por favor, puedes llamarme Fred. Gracias, Langston. Solo si podéis reiniciar los protocolos de puertas de las celdas sin acceso manual. Señor, la tarea solicitada no se encuentra entre nuestras capacidades. Por favor, asigne otra... ¿Por qué hablas así? Mira, ¿sabes qué? Me da igual. Yo me ocupo de ello. El panóptico. Dylan está cerca. Pero ese objeto de poder puede reventarlo todo antes de que le encuentre. Vale. Va a cortar. Ya. Ya. Así que... Pues ya está. Chao, chao.